Hola, los jardines colgantes, además de su aporte estético, permiten aprovechar al máximo los espacios. Hoy haremos uno en este muro, aprovechando uno de los residuos más comunes de las casas, como son las botellas plásticas, que serán nuestros maceteros. Se corta un cuadrado en la parte superior usando una plantilla de cartón cuyos bordes están redondeados. Esto evitará que la botella se deforme con el peso. Para colgarlas usaremos un cable de acero delgado recubierto para evitar la oxidación. Este cable puede ir fijado con un perno de anclaje directo a una viga que sobresalga alrededor de 7 centímetros. Para fijar las botellas usaremos abrazaderas que servirán de tope en la parte inferior. Las ubicamos separadas por 50 centímetros y hacemos 3 hileras, de 3, 2 y 3 macetas. Como sustrato pondremos una mezcla liviana que asegura un buen drenaje y buenos niveles de nutrientes. Compos, perlita y turbo. Por un tema de espacio, en la elección de especies vamos a privilegiar a aquellas que tengan un sistema radicular más bien superficial. Para esto son ideales las especies aromáticas. Francisco Quintero nos escribió en nuestro sitio porque quiere hacer un prado con relieve y quiere saber si puede utilizar ladrillos como relleno. Francisco, no te recomiendo que utilices ladrillos ya que con el tiempo se van a ir desgastando e inevitablemente se va a comenzar a hundir. Lo ideal es que prefieras materiales inorgánicos como la gravilla y sobre eso cubras con tierra. Y si le quedó alguna duda puede volver a ver este programa en hum.cl y hacernos llegar todas sus preguntas. Chao, que estén bien.